Un grupo de cuatro Voices Caos Naturales de Francia participaron ayer domingo de una jornada de limpieza por las calles de Trapoto, en coordinación con la subgerencia de gestión ambiental y ordenamiento territorial de la Municipalidad Provincial de San Martín. La faena inició en el Boulevard de La Paz, donde los voluntarios extranjeros acompañados de trabajadores ediles e integrantes del grupo Simbiosis recogieron gran cantidad de residuos sólidos, los cuales eran llenados en sacos y puestos en un motofurgón para su posterior traslado a uno de los camiones compactadores de basura que lo llevaría hasta su destino final, es decir, hasta el botadero de Iacucatina. Son un grupo de Boy Scouts de Francia que han venido acá a hacer turismo, a pasear y también a conocer y a trabajar en el tema de Cerro Escalera y el día de hoy nos han pedido un favor, nos han pedido como apoyo para venir y organizar un tema de limpieza en los parques decéntricos de la ciudad de Trapoto. Hemos empezado en el Boulevard, en el Boulevard La Paz, luego hemos venido acá al Barca Xochich, hemos juntado una buena cantidad de materiales no degradables rápidamente, tenemos que ahorita para irnos a la Plaza de Armas, todo esto obedeciendo a la inquietud que tienen también ellos, es parte de nuestro trabajo, es parte de la acción que nosotros realizamos diariamente limpiando los parques y jardines y qué mejor cuando tenemos visitantes que no solamente vienen a hacer turismo, no solamente vienen a conocer, no solamente vienen a comer nuestras comidas o a tomar nuestras bebidas, sino también a ayudar en la limpieza, que es lo más importante. Siempre hemos dicho que preferiblemente antes que limpiar es no ensuciar y eso estamos practicando ahora con ellos, reciclando algunas cosas o también juntando el material que ya no sirve para nada. Los voces caos franceses aprovecharon su estadía en la ciudad de Las Palmeras para realizar una jornada poco habitual en ellos y de esta manera darnos una lección que nos invita a la reflexión para así poder mantener limpia nuestra ciudad sin necesidad de ensuciarla. Están con nosotros cuatro, me parece que han llegado un grupo mayor, pero lo que nos interesó pues es el tema de que ellos estén acá y juntos estamos también con el simbiosis con otro grupo también de amiendalistas y qué mejor, que nos unamos todos para hacer que la misma población también nos ayude, la misma población aledaña que son los que circulan al parque por ejemplo, los que están cerca de la Alameda, hemos visto ahí en la Alameda Bulevar de la Paz, hemos visto donde hay por ejemplo, los mismos vecinos incluso arrojan sus desperdicios, eso es lamentable y vemos, se ve los rasgos, la basura que lo arrojan ahí al barranco y da un mal aspecto, la gente que ingresa por la banda de Chircayo a Tarapoto pues ve la basura que está arrojada ahí y todo eso hemos tratado hoy día por lo menos de dejarlo limpio siquiera una hora y luego vamos a esperar que los vecinos también adopten un buen comportamiento. Este es un llamado de atención exclusivamente de parte de los amigos de Francia hacia los vecinos de Tarapoto. Pues yo quiero agradecer a ellos esa llamada de atención que nos hacen a nosotros como naturales de aquí de la ciudad de Tarapoto que no sabemos cuidar nuestra ciudad y más bien vienen de otro lugar a motivarnos, a incentivarnos para dejarlo limpio en nuestra ciudad.